Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy vamos a jugar nuestro, mi primer sellado de la colección básica 2020, de M20, que además vamos a utilizar como tutorial para la serie Magic Arena desde cero, sobre cómo jugar una baraja sellada, es decir, un sellado. Lo primero que vamos a hacer es aquí acudir a la sección donde está la baraja sellada. ¿En qué consiste esto? Te dan 6 sobres de 15 cartas cada uno, no son los sobres tradicionales de Magic Arena, que en Magic Arena los sobres son de 8 cartas, estos son de 15, porque el formato limitado que se ha jugado con las cartas que te salen, históricamente siempre se ha jugado con sobres de 15 cartas. Entonces, como digo, 6 sobres de 15 cartas, en total te dan 90 cartas. Las tierras básicas puedes añadir todas las que quieras, esas te las regalas al juego, aparte de las 90 de los sobres. Y es un evento en Magic Arena que acaba cuando alcanzas la tercera derrota o cuando alcanzas tu séptima victoria, ¿vale? El coste es un poquito alto, son 2.000 gemas. Lo que pasa es que a poquito bien que se te dé la cosa, puedes incluso llegar a recuperarlas. Por ejemplo, el primer premio, con las 7 victorias, te llevarías 2.200 gemas y además 3 sobres. Así que básicamente has recuperado todo lo que has pagado y encima algo más, ¿no? Además de las 90 cartas que te salen en estos 6 sobres, por supuesto, ¿no? Con 6 victorias te dan 2.000 gemas y 3 sobres, con lo cual también recuperas la inversión sobradamente. A partir de la quinta victoria y hacia abajo, ya las gemas empiezan a ir bajando, ¿no? Hasta, por ejemplo, si consigues 0 victorias, 3 derrotas, que ya sería mala suerte, te duelen únicamente 200 gemas, pero te dan 3 sobres. Así que como podéis ver, siempre te dan 3 sobres, además de estos 6 sobres. Os echemos cuentas, ¿vale? Me dan 6 sobres. Esos 6 sobres sumados a los 3 sobres obtengas, el número de victorias que obtengas, son 9 sobres. 9 sobres por 2.000 gemas como mínimo en el peor de los casos. Y en el peor de los casos son 200 gemas más. Así que como cada sobre vale suelto, si no recuerdo mal, vamos a comprobarlo por si acaso, de todas maneras, ya que estoy. Un sobre, digamos que vale 200 gemas, ¿vale? Porque con 3 sobres te costarían 600 gemas. Así que, volviendo otra vez al sellado, si cada sobre vale 200 gemas y te llevas, en el peorísimo de los casos, 9 sobres, que son 200 gemas por sobre, 1.800 gemas más 200 gemas, realmente es lo mismo que comprar los sobres. Por eso os digo siempre que no compréis sobres y menos con gemas. No gastéis gemas en sobres, porque es una tontería. Te sale más rentable abrirte los sobres en un sellado, rendirte automáticamente y ya has ganado lo mismo que abriéndolos tal cual, tal cual. Y ya si juegas, puedes aspirar a ganar bastante, bastante más, hasta 2.200 gemas. O sea, 2.000 gemas extras, vamos a decir, que te sale totalmente gratis esos sobres, ¿no? Esos 9 sobres que has obtenido, digamos, ¿no? Para entendernos. Así que no lo hagáis nunca. Venga, vamos a por ello. Vamos a pagar 2.000 gemas y a ver qué es lo que nos sale. Cuando compras estos 6 sobres, cuando compras este sellado, ¡pum! Lo que te sale, le damos a abrir a los 6 sobres, te muestran únicamente las raras y las míticas. Como viene una por sobre, nos van a enseñar 6 cartas. Y las otras 84 notas enseñan, porque dicen, bueno, ya son menos relevantes, ¿no? Son muy importantes las raras que te salen en los sobres, ¿vale? Las raras y las míticas, ¿de acuerdo? Porque van a determinar bastante tu mazo. Pues, por lo que estoy viendo, no son demasiado buenas, pero, al menos, podemos decir que tenemos una chandra a colita de la llama, que no está mal, porque un Plainswalker de Costa 13 es bastante bueno siempre. Esta de aquí, pues no está mal, ya digo. Ahora veremos si la jugamos o no la jugamos. Ejecutor, ejecutado, otra buena carta, la verdad. Es muy buena en limitado, en construidos, peor. Pensad que en limitado las cosas son distintas a construidos. Voy a intentar explicar qué cartas son buenas en limitado y qué cartas no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la chandra es buena porque, en general, todos los Plainswalkers son buenos. ¿Vale? Porque para poder matarlos tienen que atacarles. Y eso ya, digamos, determina cómo tiene que jugar el oponente y le obliga, digamos, a quitarse esto del medio. Y como entra tan pronto, además, está entre el tercer turno, ya le estás determinando desde el principio. Si has empezado tú dominando un poquito la partida esos dos primeros turnos y de tercero juegas la chandra, el oponente lo va a tener bastante complicado. Ejecutor, ejecutado, cualquier tipo de removal, cualquier cosa que pueda eliminar una criatura del rival siempre es bueno. Y el ejecutor ejecutado no solamente te pone dos criaturas por una sola carta, todos dos por uno también es bueno en limitado, sino que, además, esta de aquí, como digo, también es un removal. Así que es, por un lado, dos por uno y por otro es removal. Así que una carta excelente. Pero la edad de las alas, este bicho, esta criatura, si tenemos más ángeles, la voy a jugar casi seguro, ¿vale? Bueno, siempre que un ángel entra al campo de batalla, haz o control, ganas cuatro vidas. Bueno, no suelen ser muy relevantes las vidas, pero siempre que un ángel que controlas muera, dejas un token 1-1 con la habilidad de volar. O sea que si tenemos varios ángeles, esta criatura será buena. Si no tenemos ángeles, pues será muy mala, claro, lógicamente. Vale, nos ha salido un Ketis, que es la única mítica de las seis cartas que tenemos, que por tres es un 3-4, que está guay. Que te cuesta no menos lanzar hechizos legendarios, que está guay. Que puedes exiliar dos legendarios del cementerio y entonces recuperas una legendaria del cementerio, la puedes jugar, digamos, no la recuperas. El problema de este bicho, está bien, pero el problema es que es el triple coste blanco, verde, negro, que es muy difícil que lo vayamos a jugar, ¿no? Pero bueno, ahí queda. La carta esta, la replicación experta, es muy buena, porque te pone dos tokens 3-3 a velocidad instantánea. Ya digo, todo lo que haga 2-1 en general es bueno, ¿verdad? Un limitado. O eliges un artefacto que controlas y cada otro artefacto que controlas se convierte en una copia. De ese artefacto. Obviamente la segunda parte de esta carta no es muy interesante. Seguramente la juguemos siempre para poner dos tokens 3-3. Y por último, el raptor, merodeador, que yo creo que el limitado muy bueno no es. Lo que pasa es que sí que es cierto que por dos, un 2-3, está bien de estadísticas. Te va a costar uno menos lanzar tus siguientes criaturas. Pero todas las criaturas que entran en juego van a recibir dos daños cuando juegas el raptor. Entonces tienes que estar muy seguro de que las criaturas que vienen después de él son grandes. Vale, la que más me gusta de las que tenemos, yo creo que la mejor de este sobre seguramente sea el ejecutor ejecutado. No soy muy fan de la chandra, el limitado. En construido tampoco mucho, la verdad. Pero luego diría que la chandra es la segunda, seguramente. Y la tercera, dependerá un poco de las cartas que nos salgan. Campeonera de aplicación experta, podríamos llegar a jugar el raptor. Pero fijaos que el combo, si juegas chandra y el raptor, al poner tokens con la chandra, esos tokens van automáticamente. Sí. Porque son elementales, nada, no son dinosaurios, ni siquiera gana más 2-0 este bicho. Bueno, vamos a ver qué nos ha salido el resto de cartas y voy a explicar un poquito mi estrategia. La verdad es que el Magick Arena no está muy bien diseñado para la baraja sellada. Quizás sea uno de los puntos más flojos del Magick Arena. Porque tienes 90 cartas, te gustaría poder verlas de una forma más sencilla. Y esto lo cambiaron hace poco, porque ahora veo 10 cartas y antes solamente podías ver estas 10 cartas. Y todas las demás tienes que ir pasando de hoja en hoja. Hace un tiempo implementaron este botoncito, que si lo pulsamos, ¿veis? Cambia el tamaño de las cartas y en lugar de solo 10 cartas, podemos ver en total cuántas son. Son 7 por 3, 21 en total. Ves más del doble de cartas, ¿no? Te da un poquito más la idea. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo todas mis cartas blancas. Si paso a la siguiente página, vemos todas las azules y prácticamente todas las negras también, las rojas, las verdes. Y aún así no es del todo suficiente. Me gustaría verlas apiladas. Me gustaría poder filtrarlas, digamos, ordenarlas, mejor dicho, por coste, por tipo de carta, por colores. Por colores está, pero mejor apiladas o algo, ¿no? Bueno, el caso es que, como el Magic Arena no ayuda mucho en este sentido, yo lo que voy a hacer, o lo que suelo hacer cuando juego un sellado, lo primero que hago es ver qué cartas me gustan o son jugables, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy sometido. No me parece jugable. Pegaso fiel, solamente la jugaría en un mazo muy específico con muchas criaturas pequeñas. Si no, no jugaría esta carta. Reparador de almas, lo mismo. No lo jugaría, salvo que fuese un mazo que se aprovechase de ganar vidas. Así que, en el momento, estas tres primeras no las considero buenas. Capitana del amanecer, lo mismo. Tampoco es que sea muy buena carta. No me gusta demasiado, pero veo que es factible jugarla, ¿de acuerdo? Entonces la voy a meter en el mazo. Voy poniendo aquí en el mazo las cartas que yo llegaría a jugar, ¿de acuerdo? Luego, decreto de devoción. Exile una criatura o Prince Walker, objetivo, que sea negro o rojo solamente, adivinas uno. Así que esta carta tampoco la voy a jugar nunca de base. Desencantar, de base tampoco la voy a jugar nunca, ¿de acuerdo? Porque si el oponente no van a irtefactos ni encantamientos, no hace nada. Tron Jerical, cuando entra al campo de batalla robamos una carta. La criatura encantada tiene la habilidad de volar. No es mala del todo, pero tampoco es buena. No la querría jugar. Vale, Inquisitor del Paramo. Esta carta sí es jugable en limitado. Es un oso, por 2-1-2-2, que encima puede ganar adenar primero. O sea, que en los bloqueos no es mala del todo. Momento de heroísmo. Otra buena carta, porque es un truco de combate. Más 2-2 y volar. Entonces puede que te dé una victoria incluso. O como mínimo, pues bueno, más 2-2 ganas un combate, ¿no? Un bloqueo, un ataque o lo que sea. Pacifismo. Esta carta sí que es muy buena, la voy a jugar siempre. Pero la de alas la voy a meter, porque mira, ya veo que tenemos aquí un ángel, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, en cuanto llevas algún ángel merece la pena. Por 2 es un 1-4, no está tan mal. Vamos a ver. Por 3-1-3-2, Vigilancia, que cuando muere pone un cotador más 1-1 sobre otra que tú lo que controles. Está bien, es jugable. Y tenemos 3 copias de él, ¿vale? El ejecutor ejecutado, como he dicho antes, es bastante bueno. Grifo Centinela no es una locura, pero es jugable. Imperio de la Ley, de base no lo voy a jugar nunca. Impide jugar más de un hechizo por turno a los dos jugadores. No, esta carta no tiene mucho sentido ilimitado. Maestro ensamblador es muy bueno, porque es un 2-1. Por 4 es un 1-1, que te pone un 3-3, que encima gana más 1-1 por sí mismo. Así que, pum, para adentro. Y cualquier bicho volador grande y tal, merece la pena. Por 6 es un 4-4-vuela, no es lo mejor del mundo. Pero además tiene una segunda habilidad, que le pone más 1-1 a cada criatura con la habilidad de hablar que tú controles. Vale, estas son las cartas blancas que yo he visto que están bien. Voy a quitar todas las tierras, porque ahora mismo no me estoy preocupando de las tierras, sino de las cartas, ¿vale? Estas son las cartas blancas que yo veo jugables. Vamos a por los azules. Anular Invocación. Anular Invocación es buena carta. Es una... te da ventaja de tempo. Ya sabéis que, precisamente ayer, subí un vídeo dedicado al tempo y en qué consiste el tempo, así que os recomiendo que lo veáis para que lo sepáis. Pero, básicamente, es la ventaja o posicionamiento en la mesa, ¿no? El An-Summon, Anular Invocación. Es precisamente eso. Le subes una criatura a la mano del rival, le has quitado posición en mesa, y a ti solamente te ha costado un mana azul. Lo que pasa es que pierdes ventaja de cartas. Él podrá volver a jugar su criatura, pero eso le va a requerir seguramente gastar otro turno en eso, o lo que sea, ¿no? An-Summon es una buena carta para lintado. Carga del Céfiro. Por dos es... cuesta dos, digamos, un encantamiento. Por dos cuesta dos activar la habilidad del encantamiento. Da volar una criatura hasta el final del turno. Esta carta, en general, yo no la voy a jugar nunca, porque, además, precisamente, el color azul tiene ya muchas criaturas que vuelan. ¿Qué necesidad tienes de eso, no? Hada de la Metrópolis. Es una buena carta. No está mal. Y tenemos un par de copias de ella. Negar. No me disgusta llevar un Negar, al menos uno, en mi mazo, porque siempre hay trucos anti-criaturas o lo que sea que no te importa contrarrestar. La Ráfaga de Eter... O sea, tenemos dos, pero la meta solamente. Uno. La Ráfaga de Eter es solamente contra hechizos rojos o verdes, ¿no? Los pone la parte superior o en el fondo de la biblioteca. El caso es que, como depende del mazo del rival, nunca vas a llevar esto de base, así que no la tengo en cuenta ahora mismo. Lizard Scratchaos es muy buena. Congela una criatura. Protector de la Isla de Evoz también es muy buena. Hace que tus criaturas baladoras cuesten uno menos. Uy, esto es muy bueno. Tenemos tres copias. Uy, a lo mejor sí que acabamos metiendo el Pegasofier y hacemos una azul blanca, ¿eh? De momento el... No es que sean muy buenos el blanco ni el azul, pero tienen bastantes criaturías buenas. Esta criatura en general no la voy a meter. Si acaso la puedes meter de banquillo, contra barajas muy agresivas, pero... Huesos en cenizas. Igual, una copia de huesos en cenizas tampoco me importa. Otra vez es un coste un poco alto para un counter, pero contra esta cualquier criatura y robas una carta, no está mal una copia, yo creo que está bien. Este volador no es ninguna maravilla porque por 5 un 3-4 vuela, pero bueno, al menos cuesta hacerle objetivo y es algo. No está tan mal. Como he dicho antes, la replicación experta sí que la metería casi siempre. O siempre, vamos, básicamente en cualquier mazo. Aquí la tenemos. Y por último, serpiente marina con espinas no es una maravilla, pero no es mala. Puede ganarte alguna partida. Entonces, el azul y el blanco me han gustado bastante, pero vamos a continuar con el resto de colores a ver si nos damos alguna grata sorpresa. Con el color negro. Astillas óseas. Cualquier cosa. Aquí es cierto que con esta carta pierdes ventaja de cartas. Tienes que gastar dos cartas en eliminar una del rival. Pero es un buen removal. Solamente cuesta un mara negro. Y puedes destruir cualquier criatura. Y eso está bien. Entonces, puedes sacrificar cualquier criatura mala que tengas, o pequeña, o un token, o lo que sea, y no es tan... no duele tanto, ¿no? Así que Astillas óseas es una carta que en general siempre vas a jugar. Coacción en limitado no es muy recomendable. Porque lo más importante en limitado suelen ser las criaturas. Entonces, la coacción, si acaso de banquillo, pero como aquí en este formato no hay banquillo porque es el mejor de una partida, pues no me diría nunca a coacción. Para este bicho está bien. Es un poco de relleno, por dos son uno o tres, pero en partida avanzada puede ganar. O sea, que una carta que puede ganar por sí misma, casi siempre merece la pena llevarla. Marcar al rojo vivo, redicción de la lealtad de Ráznica, da toque mortal a una criatura tuya y robas carta. O sea, tú no pierdes carta al gastar esta carta, porque robas otra, y puede hacer que una criatura pequeña tuya mate a una grande. Así que si la jugaríamos, marcar al rojo vivo. Muy creativo, herrándose, es mejor de lo que parece. Por tres es un 2-2 buena. Bueno, no está mal. Ya tiene evasión, es un 2-2. Por tres no has perdido muchísimo. Bueno, o sea, tampoco es muy buena, pero no es mala, ¿no? Pero cuando entra en juego, tiras cuatro cartas de la biblioteca al cementerio y ganas una vida por cada criatura. Dices, bueno, ¿y qué? ¿Ganas una vida, dos vidas, cero vidas? Vale. Pero tampoco es tan malo, porque hay bastantes sinergias con el cementerio. Así que es una carta que yo casi siempre jugaría, ¿no? Esta carta es bastante buena, delincuente, audaz. Si consigues atacar, en cuanto atacas una vez con ella, si consigues atacar una segunda vez ya le has sacado bastante ventaja. Así que, bueno, es buena, está bien. No me disgusta en absoluto el delincuente, audaz. Vale, asesina de la flota, avisa, por eso metido a las dos. Por cuatro, un tres, tres, que destruye una criatura que ha recibido en este turno. Está bien, o sea, es una carta un poquillo de relleno, pero bueno, está bien. El sirviente muerto y viviente no lo metería a menos que tuviese dos o tres copias. Así que esta carta, en un principio, va a pasar de ella, porque no hace nada especial si no tienes al menos dos o tres copias. Vale, el jefe de guerra vengativo me gusta. Siempre que perdes vida le pones un contador más o menos uno. Bueno, por cinco, cuatro, cuatro es un poco de relleno, pero bueno. Y el sibarita de la sangre igual, por cinco es un cuatro, cuatro, un poco de relleno, pero si tienes formas de ganar vidas, como por ejemplo, si al final mago blanco-negro me metería este, por ejemplo, ¿vale? Si tengo el, el, ¿cómo se llama? El sibarita de la sangre. Vale, el color negro, el color negro un poquito escaso. Tenemos muy bueno el delincuente audaz. Y ya está, bueno, o sea, realmente el color negro... Ah, bueno, me he salto aquí un par de cartas negras, que tampoco son ninguna maravilla. Son buenas las astillas, o sea, son buenas. Y los dos delincuente audaz. Lo demás es un poco un escalón por debajo. Entonces yo creo que el color negro es un pelín más flojo. Tiene cartas buenas, pero le falta un poco más de cantidad, ¿no? Vamos a ver el color rojo, seguimos. ¿Veis? Para aquí de momento voy colocando todo lo que creo que está bien. Esto solamente es contra criaturas voladoras o contra artefactos, así que voy a pasar de ello. Choque, mira, un par de choques están muy bien, la verdad es que eso del color rojo está bien. Esta carta es muy mala para limitado, porque enseguida, en el segundo turno intentaban a jugar un bicho que es 2-2, o 1-3, o lo que sea, esto ya ha empezado a no hacer nada. El aferrar pájaros trasgo, si tienes criaturas voladoras, no es malo, lo voy a meter. El raptor merodador, como hemos dicho, lo metería en un mazo de criaturas grandes, no pequeñas, la chandra está bien. Este bicho no es malo del todo, por 3 es un 3-2, es un poco de relleno, pero si no llevamos artefactos no lo metería. Así que de momento no lo voy a meter, ¿vale? Porque creo que hay cosas siempre mejores. Furia desatada es buena, es un truco de combate, un más uno más uno puede decantar la balanza a tu favor, vamos. Y además dañar dos veces, puedes ganar partidas gracias a esto, es buena carta. Me gusta el aeronauta del aerofilodino, madre mía que nombre, y además tiene sinergia con el otro trasgo que acabamos de meter, la aferra pájaros, lo voy a meter, ¿vale? Incursor keldon, no está nada mal. El color rojo siempre peca de falta de manipulación de biblioteca o de robar cartas, y esto te hace, te ayuda un poco. Puedes descartar una carta, puedes, no es obligatorio, puedes descartar una carta y si lo haces robas otra carta, o sea, a lo mejor te robas, te descartas una tierra que te sobra y robas algo mejor, ¿no? Siempre meteríamos esta carta. Pendenciera magmuide, mejor de lo que parece. Hay muchos elementales en este formato, de hecho este escupebras es elemental. Si al final acabas jugando rojo, habría que hacer un repaso para ver si tenemos más elementales, aunque sea malo como este, y meterlos para aprovechar la habilidad de la pendenciera, ¿vale? Pero eso ya depende, o sea, yo en una primera pasada meto la pendenciera, y luego, una vez que tengo el mazo decidido, hago una segunda pasada buscando sinergias como estas, ¿de acuerdo? Vale, por el dragón avaro, por 5 es un 3-3-vuela, es bastante flojete, pero al menos vuela, ¿no? Y ayuda a la cerra pájaros, que estábamos comentando antes, ¿dónde está la cerra pájaros? Aquí. Y luego la habilidad es que cuando te da en juego, te genera dos tesoros que te pueden dar mal en un futuro. No está mal si lo jugaría casi siempre. Elemental de fuego me gusta, pero 5 es un 5-4, es una carta un poco de relleno, pero es suficiente. Y reducir a cenizas es un buen removal. Va a matar prácticamente cualquier criatura, no solamente la mata, sino que la exilia. Vale, el rojo, yo el rojo lo veo un poco más flojo que el negro en cuanto a calidad general. A ver, la verdad es que tenemos una chandra y un raptor melodador, ¿no? Pero aún así hay más cartas rojas que negras. El rojo ahora mismo estaría mejor posicionado que el color negro, yo creo. Pero están ahí los dos, ¿eh? Que me gusta bastante el azul y el blanco, o sea... Por eso yo ahora mismo iría un poco pensando en azul blanca, un azul blanca de criaturas pequeñas voladoras, seguramente, ¿eh? Ahora veremos. En limitado, en sellado, las barajas suelen ser de dos o tres colores. Tres, dos, tres. Si puedes hacerte la de dos, te la haces de dos. Pero tres es normal en sellado. En booster draft, en draft, tienes que ir a dos colores normalmente. Podés ir a más. O sea, a ver, no es obligatorio. Estas reglas no están escritas en fuego, no están escritas a fuego, ¿no? No están escritas en piedra. Pero estas reglas de en sellado normalmente tres colores está bien y dos, pues mejor, porque vas a tener más estabilidad de mana. Y en draft suelen ser siempre dos colores. A ver, es lo habitual. Pero no es súper obligatorio. O sea, te puedes adaptar. Claro, cada partida es distinta. Es lo bonito delimitado que no hay dos partidas iguales. Vamos al verde, venga. Un dopador, más dos, más dos por dos. Solamente tenemos una copia. Si tuviésemos más copias sería todavía mejor, pero suficientemente bueno. Cualquier acelerador de mana, sobre todo de coste uno o dos, es bueno. Así que esto va para adentro y encima es elemental. En picado. ¿Merece la pena meterse uno de estos al menos de base en sellado? Metería siempre uno de estos de base. En sellado los formatos son más lentos y todo el mundo lleva alguna voladora. O sea, merece la pena. Es un remuevalo muy eficiente, ¿no? En draft no. Porque en draft llevas cartas mejores y esta la dejarías para el banquillo. Vale, lo mismo. Araña, lanzatelas. Esta es una carta que vas a jugar siempre. Por tres es un 2-3 al alcance. Que encima gana más dos más cero si bloqueó uno de retiro voladora. Esta vas a llevar siempre, sea en draft o sea en sellado. Brontona, prestador, es muy buena criatura. Al igual que el elemental de la espesura. Si llevas elementales. Y ya hemos visto por ahí que tenemos algún elemental. Esto de base yo creo que no merece la pena. Lo de artefactos o encantamientos es demasiado circunstancial incluso para sellado. Esta carta no es mala del todo. Sobre todo a partida avanzada empieza a mostrar su calidad. La meteríamos casi siempre. Por si es un 7-7 me vale. Y luego ya las tierras. A ver. Vale. Tierra azul blanca. Bastante buena. La voy a meter. Otro elemental azul rojo. Interesante. Tierra roja negra. Al final tenemos buenas tierras. Este bicho ogro rompe asedios. Por cuatro es un 4-3. Que destruye un adquiere objetivo. Que haya recibido daño. No está mal. Es jugable. Está bien. A ver. Recuperación de las parramosas. No me disgusto. O sea, no me gusta esta carta. Pero dependiendo del mazo que tengas es jugable. Blanco, verde, negro. Es buena. Pero no la vamos a jugar. Esto no es jugable, yo creo, en limitado. Esto es jugable en limitado. Dependiendo de las circunstancias. Este bicho me gusta para barajas que son bicolores. Con un peso bastante importante en un solo color. Y el golem de meteo es bueno. Vale. Ya tenemos un poco todas las cartas que creo que son relativamente buenas de nuestro mazo. ¿Vale? Entonces ahora lo que hago es... Me coloco la baraja de esta manera. Ahí. A ver. Que no me hace mucho caso. Ya se empieza a pillar el magic arena a la mínima. Y lo que os decía. El constructor de barajas de magic arena es que es muy pesado. En Magic Online, el anterior juego de Magic para ordenadores, hay un montón de filtros y formas de ordenar tus cartas. Puedes separarlas por colores. Aquí no. Es que no te dan ni la opción de filtrar por colores. Bueno, si puedes filtrar por colores pinchando aquí, por ejemplo, y tal. ¿Vale? Ah, no. Pero ni siquiera te filtra la baraja. Te filtra únicamente... Te filtra únicamente la colección de cartas que tienes. Pero la baraja en sí no. Entonces no hay ningún tipo de filtrado para la baraja en sí. No puedes ordenar ni por colores. Bueno, por costes sí. Vienen por costes, es cierto. Coste 1 la primera columna. Coste 2, 3, 4... Pero no puedo ordenar por colores. No puedo ordenar por tipos de cartas. Por rareza. Porque te mola también ver las raras que tienes. Porque las raras, como he dicho al principio, determinan bastante tu baraja. Vale, entonces, como he dicho. Lo malo del color negro, aunque tiene 3 o 4 cartas que están bien, es bastante escaso. Y no veo mucha razón de meter color negro solamente por, básicamente, los delincuentes audaces, ¿vale? Entonces el color negro seguramente lo vamos a ir quitando ya. Color negro fuera. Lo vamos a quitar. Vale, en cuanto al color verde. Vamos a ver, del color verde, ¿qué es lo que nos ha salido? Ah, esto por cierto también fuera. Si no vamos a meter negro, este bicho tampoco lo vamos a meter. Del color verde, fijaos, de coste 2, la única carta verde que tenemos es el druida este. Pero es bueno, la verdad, porque da maná. Y luego de color verde tenemos la araña, elemental, brontodón, la rastreadora y el garraboraz este de coste 6. El color verde, igual, lo veo demasiado escaso. Luego al final, tú empiezas a hacer esto, empiezas a descartar cartas, empiezas a descartar colores... He quitado una carta en color de coste 3. ¿Cuál ha sido? Este de aquí, de momento no lo quiero descartar. Voy a quitar el color verde que no me ha gustado demasiado. Vale, ahora mismo estamos ya entre azul, blanco y rojo. El rojo me ha gustado bastante. Tenemos dos choques, el aferrapájarostrasgo, el raptor... El raptor, en esta versión de Balajar yo creo que se va a caer. Tenemos azul rojo al tempestoide este, que está bien, que también es elemental. Tenemos la furia desatada, la chandra... La verdad es que en el color rojo tenemos bastantes cosas y sinergias con elementales, ¿no? Este fuera, que es de color negro, esto también era color negro, lo voy a quitar. Bueno, el rojo está bastante potente. Esto es elemental, por cierto, también. Esto es elemental. Esto pone elementales, el hechizo este. No, son golems. Vale, no quiero quitar el rojo de momento, ¿vale? El azul, su ansamón está bien, un par de hadas de estas están bien, un negar está bien, el lince está bien, que es elemental también. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Uf, el azul es bastante potente. Vale, el counter de criaturas, el elemental boreal... La serpiente podría caerse de la baraja, ahora veremos. Esto es coste 7, es un poco alto y yo creo que nuestra baraja va a ser de curva a baja. Y llegar así te nos va a costar, pero vamos a intentar meter el golem de metero porque es bastante buena, ¿vale? Esta carta, fuera, porque no vamos a meter verde, ya lo hemos dicho. Negro tampoco vamos a meter, fuera. Vamos a ver si el blanco lo metemos o no lo metemos. Vale. Creatura de relleno, de hecho la voy a quitar incluso porque casi seguro que no la jugaríamos ya en esta baraja. Tenemos un ángel de coste 6, pero esta carta yo creo que no es suficiente con un solo ángel de coste 6. Vale, tenemos el pacifismo, que está muy bien. El momento de heroísmo, que está bien, es un buen truco. Ay, mira, aquí hay más cartas verdes que me había quitado y que no había tenido en cuenta. Vale. Vale, entonces el color blanco de la primera columna de coste 2, buenas. El pacifismo, únicamente, ¿vale? En la segunda columna, buenas, tenemos tres copias de este, que tampoco es que sea muy bueno. Y el ejecutor ejecutado es bueno, ¿vale? O sea, sí, tenemos un pacifismo y un ejecutor ejecutado como buenas. El maestro ensamblador también es muy bueno, la verdad. Y el heraldo del sol, que está bien, no es mala. Bueno, pues ahí está la cosa. Entre azul, blanco y rojo. Fijaos una cosa, que si quitásemos uno de estos tres colores, tenemos ahora mismo ya 43 cartas en la baraja, pero no hemos metido las tierras. Entonces, aquí hay que quitar 17 cartas todavía, ¿no? Me gusta bastante el azul, me gusta bastante el rojo y el blanco me gusta, porque tenemos el maestro ensamblador, que es muy bueno. Que, por cierto, tiene sinergia con la replicación experta. Y me gustaría bajarlo a dos colores, ¿vale? Entonces, sinergias. El color rojo, es bueno. ¿Qué nos aporta el color rojo? Nos aporta dos choques. El raptor, uff, que no sé si lo querría jugar. Es que, fijaos, con todas las pequeñas que tenemos azules, el raptor quizás no sea muy bueno. Creo que voy a quitar el color rojo, ¿eh? O sea, quitaría... El azul yo creo que lo veo casi seguro, ¿vale? Es que estas 3D, cuando te dan a jugar una carta voladora, son muy buenas. La verdad. Y el negar y los huesos en cenizas te dan un poco de seguro de vida, ¿no? Yo creo que el azul lo jugaría seguro. Tenemos la replicación experta, elementales... La cuestión es que tenemos muchas sinergias con elementales, ¿no? Para meter el color rojo. Yo creo que el que sí se va a ir es el raptor, porque las todas nuestras criaturas son pequeñas y el raptor las mata. A la mayoría de ellas. Fijaos el blanco, lo que nos aporta también. Esta carta es muy buena, el pacifismo es muy bueno, el maestro de un sablador es bueno. Difícil decisión, ¿eh? A lo mejor hacemos azul-rojo. Le digo que el azul va a ir seguro. Y en el color rojo tenemos cartas bastante potentes. Me va a dar pena quitar el color blanco. Del color blanco perdemos, ya digo, un pacifismo, un maestro ensamblador y un ejecutor ejecutado. Y si quitásemos el rojo estaríamos perdiendo la chandra. Creo que es mejor el blanco. Y reducir a cenizas. Creo que nos vamos a quedar con el color blanco. Azul-blanca yo creo que va a ser. Si esto fuese el elemental... Esto es elemental. Hechicero elemental. Que bueno, sinergias de elementales tampoco es que sean una locura. Tenemos la pendencia en Magmoide, nada más, ¿eh? A ver, podemos quitar el caballero de diamante, pero yo creo que lo vamos a dejar. El hachado de sacador también lo vamos a dejar para las criaturas voladoras, para que ataquen más. Pues ahí está la duda. ¿Azul-roja o azul-blanca? ¿Qué me aporta el blanco? Ya estoy diciendo. Lo vimos todo el rato. Es que el rojo también tiene unas pocas criaturas voladoras, ¿eh? Y removal. Venga, vamos a quitar el color blanco, vamos a hacer la azul-roja. Yo creo que la decisión es correcta. Pero era difícil, ¿eh? Era difícil, por eso me ha llevado un poquito de tiempo. Vamos a ver si azul-roja la podemos montar. ¿Vale? Ahí estaría más o menos la baraja. Vamos a quitar la tierra esta. Y esta sería más o menos la baraja, ¿vale? Entonces, ya que la tengo más o menos decidida, voy a ordenarme otra vez la baraja de esta manera. Y vamos a ver las tierras. Vamos a ver. Llevamos dobles costes rojos y solamente un doble coste azul. Así que seguramente no hay montañas. 9 y 8 islas. Normalmente en limitados se suelen llevar 17 tierras. Si tu mazo tiene una curva de maná muy baja, con costes muy bajos, bajas a 16 tierras. Incluso 15 podrías llegar a meter. Si además tienes algún generador de maná adicional. Si tu mazo es muy lento, muy pesado, con hinchizos muy grandes, puedes meter hasta 18 tierras, ¿no? Entonces la cosa está entre 16, 17, 18 normales, 17. Este mazo tiene algunos costes altos. Ahora tenemos que recortar algo. De hecho, seguramente la serpiente la voy a quitar. Vamos a dejar un coste 6, un coste 7. Tenemos 4 costes 5. Ahora mismo podríamos quitar alguno. Ahora veremos que quitamos, ¿vale? La baraja ahora mismo está en 45 cartas. A esto le sobran todavía 5 cartas. Hay que quitar 5 cartas de aquí. Y el raptor creo que lo voy a quitar, ¿eh? Es que tenemos demasiadas cripturas pequeñas que se ven afectadas por el raptor. No podemos permitirnos ese raptor. Nos va a limitar demasiado para lo que hace. Está bien, pero... Hay una carta blanca que me he dejado, ¿vale? Me he dejado esa carta blanca. Así que ya estamos en 43. Hay que quitar 3 cartas más. No quiero quitar el lanzamón, es bastante bueno. El choque tampoco. Hada tampoco. Negar. Esto se queda, esto se queda. Ya habéis visto, tenemos muchas cripturas voladoras. Así que esto es factible. Esto es bastante habitualmente un 2-1 güera por 2. Pagando uno adicional. Tempestoy se queda. Hacha del saqueador. La podríamos quitar. Me gusta el lince. Esto ya hemos dicho que es bastante bueno, sobre todo con todas las cripturas voladoras que tenemos. Vicente Nimboy es muy bueno. La chandra es una de las claves de la baraja. La furia es buena. A ver, podríamos quitar el caballero del diamante, que es un poco circunstancial. No es muy bueno tampoco. O sea, tarda un tiempo en ser un 3-3 o un 4-4 y al final y al cabo es un artefacto. Tiene vigilancia. Voy a quitarlo. Aeronauta me gusta suficiente. Me gusta la Incursora Keldon. La Pendenciera Magmoiden. Bastante buena en este mazo, de hecho. El Drago Navarro. Elemental de Fuego se queda. Reducir a Cenizas se queda. Replicación Experta se queda. Vale, nos sobran dos cartas ahora mismo. Y lo tengo un poco complicado. Voy a mirar antes de nada, de nuevo, la curva de mana. ¿Vale? Coloco así la baraja para ver la curva. Tened en cuenta que tienes que llevar cartas de coste... Varias cartas de coste 2, bastantes, y de coste 3. Digamos, para que en los primeros turnos siempre juegues algo. Y luego, pues, cada vez menos cartas según vas avanzando los costes. ¿De acuerdo? Tenemos, como decía, una carta de coste 6 y otra de coste 7. Que creo que son suficientemente buenas como para que se queden. Podríamos llegar a quitar el golem Meteoro. ¿Vale? Pero preferiría quitar alguna carta de coste 5. El Drago Navarro está guay para poder luego jugar el golem Meteoro. O la Replicación Experta me gusta. Y además vuela. No es Elemental. Pero esto sí es Elemental. No quiero quitar el Elemental. Podríamos quitar el Elemental de Fuego, que es un poco de relleno por 5. Es un 5-4 sin más. Ya digo que tenemos que quitar 2 cartas. Y aquí es cuando empiezan las dudas, ¿no? Y las complicaciones. Seguramente la Ferrapajar, ostras, lo podemos quitar. Sin dañar tu curva de maná. ¿Vale? Ojo que tenemos 2 criaturas. 3, 4 de coste 2. Solo 4 criaturas de coste 2. El Hacha de Saqueador lo podemos jugar. Voy a dejar el Hacha. Para tener siempre algo que jugar de segundo turno. ¿Vale? O sea, para asegurar un segundo turno bueno siempre. Podríamos quitar a la Furia Desaltada. Es un buen truco. Pero como muchas de nuestras criaturas vuelan y tenemos bastante Removile, es posible que no necesitemos un truco de combate. Ya digo, me da un poco de rabia quitar esa Furia Desaltada. Pero la vamos a tener que quitar. No me quiero quitar ningún elemental. No me quiero quitar el dragón a varo para poder seguir jugando el gol en el meteoro. ¿Vale? Y la replicación experta tampoco me la quiero quitar. Es un buen truco. Por 2... O sea, por un maná pones 2 tokens 3, 3. Está bien. Yo creo que es suficiente. Pues nada. Tenemos que quitar una carta. No había... Ey, llevo una... He metido una tierra de menos. Genial. Tengo que quitar dos cartas. No he visto 16... No había hecho 17 tierras. Vale, ahora sí que tenemos que quitar dos cartas. Importante. Es duro. Es duro. Pero me voy a quitar el elemental de fuego. Y de hecho hasta nos podríamos quitar el golem de meteoro. Y podemos incluso quitar otra tierra más. Y bajar un poquito más la curva de maná. Y dejarlo en 9 islas... O sea, perdón. En 8 islas, 8 montañas. Me voy a quitar el golem. Vamos a quitar una montaña. 8 y 8 y 16. 16 tierras únicamente. Vamos a bajar un poquito más la curva de maná. ¿Vale? Y entonces, ahora sí. Filtro por azul. Filtro por rojo. Y vamos a ver... ¿Qué más cartas podríamos meter en nuestro mazo? Podríamos meter un segundo negar. Pero preferiría algo de curva baja. Con el raptor me lo dador. Pero es que fijaos. Si juegáis el raptor luego... Te vas a comer todos estos bichos. No vas a poder jugarlos, ¿no? Esta carta es demasiado lleno. Hombre, a ver. ¿Cuántas criaturas tenemos? Tenemos... 14 criaturas. Lo normal en limitado es entre 12 y 20 criaturas. ¿Vale? Depende mucho de los mazos y de mil circunstancias. Como digo, siempre todo depende de muchas cosas. Pero podríamos meter de nuevo la furia asetada. Tenemos criaturas suficientes. Es un buen truco. Ya digo, más uno, más uno. Dañar dos veces implica... Daña primero y luego daño normal. Entonces te va a hacer ganar muchos combates, ¿no? Con la pendenciera se convierte en una locura, ¿eh? Si esto pega de 6 o de 7 y le das más uno, más uña. Otras veces puedes matar de un golpe. Y de incolor he quitado algo. A ver, de incolor sí. Hemos quitado el bicho este, el caballero. Que nos rellenaría un poquito más la curva. Pero es que en el coste 3 tenemos un montón. De coste 2 solamente tengo 5 cartas. Lo cual me fastidia un poquito más. A ver, esto es otro elemental. Lo que pasa es que es muy malo. Realmente, ciertamente es muy malo. Prácticamente no hace nada. No querría tener que jugar esto solamente por decir Oh, es un elemental y potencia mi pendenciera. Punto. Es lo único que hace. Enseguida te lo van a poder bloquear y no va a hacer nada. Y como digo, el raptor no me lo quiero meter en este mazo. Seré lo suyo, ¿vale? Para costes... Para coste 2. Para meter algo más de coste 2. A ver, también puedo meter la decimoséptima tierra ahí fuera, ¿vale? Y estar seguro siempre de que voy a robar las tierras que necesito. Me he quitado el golem de meteoro, ya lo sé. Pero a ver, vamos a meter una novena en montaña y listo. Ya está. Y esta sería la baraja, ¿de acuerdo? A partir de aquí empiezas a jugar y, bueno, a ver si es suerte. Vamos a por ello. Vamos a ver cuántas victorias conseguimos. A ver si nos conseguimos hacer las 7 victorias. Por cierto, la baraja la puedes cambiar en cada partida. ¿Vale? Cada partida puedes cambiarla totalmente. Y si ves que la azul roja que te has montado, que nos acabamos de montar, no funciona todo lo bien que querrías, no pasa nada. La puedes cambiar a azul blanca. De hecho, si vemos que la azul roja no tira, el color blanco también era muy bueno. Y podemos bajar a azul blanco. Podemos cambiar a azul blanco. Si os fijáis, al final la hemos podido hacer de dos colores perfectamente. Era innecesario meter un tercer color en esta baraja. Con 17 tierras es factible llegar a coste 7. Podría meter ese golem de meteoro. Pero vas a andar muchas veces muy justo para alcanzar tanto maná. Y más bien te vas a comer en la mano ese golem de meteoro. Ese golem de meteoro. Sin embargo, si tuviésemos algún acelerador, aunque tuviese un acelerador más, un artefacto que de maná, una criatura que de maná, seguramente el golem de meteoro sí que entraría. Tenemos una mano bastante, bastante buena. Nos la vamos a quedar. Será nuestro oponente. Es posible que tenga un choque. Pero bueno, yo creo que aún así... Vale. No está mal su salida tampoco. Es posible que tenga un choque. Y como voy a jugar el siguiente turno del tempestoide, y le voy a dar más uno menos uno a esto igualmente, creo que vamos a hacer el mismo daño jugando primero el tempestoide que esto. No bloqueamos. Por lo menos buena noticia que no va a dar maná para elementales o chandras. Vale. Perfecto. Bien, entonces ahora, como decía, esto... Podríamos jugar ya el vidente en Invoide y robar una carta. Aunque prefiero pegar de 4 este turno y empezar a meter ya bastante presión. Vamos a dopar al hada de la metrópolis. Y pegamos de 4. De momento la carrera de vidas juega a nuestro favor. ¿Vale? Él va a pegar de 3 en 3. Nosotros pegamos de 4 en 4. Siguiente turno podemos jugar la vidente y seguir dopando al hada. La partida pinta bien de momento, ¿vale? Depende de la cantidad removal que tenga él. Si tiene mucho removal y nos mata a nuestras criaturas, joder, pues nada. Es posible que tenga mucho removal porque es una roja negra. Y el rojo tiene mucho removal, el negro tiene mucho removal. A lo mejor tiene un desfigurar. No lo sabemos todavía. Vamos a atacarlo primero. Topamos. Desfigurar. No hay desfigurar. Vale, perfecto. El desfigurar da menos 2, menos 2 a una criatura y nos podría matar el hada. Jugamos tierra de turno. Evidente en Invoide. Ventaja de cartas. Ya digo que la cosa pinta bien porque ahora tenemos el lince, por ejemplo. ¿Vale? Podemos jugar el lince. Girarle su mejor criatura. Seguramente le vayamos a girar el fuero de Chandra, ¿eh? Para que no pueda dar maná de cara a que obtenga 5 o 6 de maná. De hecho, el siguiente turno obtendría 5. Así que yo creo que va a ser una buena jugada y el hacha. ¿Vale? Lince y hacha. Yo creo. Porque pegamos de 5, le bajamos a 7. Tenemos que pegar... Llegar sería pegar de 6 este turno, ¿eh? Casi no nos va a ganar el pobre. Él también pega bastante. Le vamos a bloquear el fuelino, ¿vale? Vamos a bloquear que él también pega bastante y luego el rojo lleva chispas. No me quiero... No quiero bajar demasiado de vidas. Vale, esto está guay. Vamos a robar carta. Vamos a jugar montaña para tener para el choque. Vale, he visto. He visto, he visto. Esto pinta bastante a nuestro favor. Vale, hemos bajado a 8. Siguiente turno podemos pegar de 6 más el choque. 8 y le matamos, ¿vale? O hacha de saqueador más 2 más 0 a alguna de nuestras criaturas y también pegamos de 8. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Depende de lo que haga él, tomamos una decisión u otra. Nos podemos comer 2 de daño, no hay problema. A ver si se gira y juega a criatura. Y entonces ya estaremos seguros de que ganamos. Aunque si se gira para matar, criatura también ganamos. Vamos a ver cómo se gira. Parece que está como poniendo el cursor sobre nuestras cartas, ¿no? Como para hacer objetivo alguno o lo que sea. Vale, efectivamente. Ahí tiene un buen combo. No voy a tirar el choque ahora a su cabeza. Creo que es tontería. Vamos a atacarlo primero. La partida está bastante a nuestro favor. Y es más, vamos a pasar el turno. O sea, me quedo con el counter enderezado. Pues si juego alguna criatura grande o lo que sea, o peligrosa. Si vuelve a atacar, vuelve a atacar, ¿vale? Nos comemos el daño. No hay problema. Porque ahora a la vuelta atacamos y ganamos, ¿vale? Le quedan 4 vidas entre el choque y lo que tenemos. Vale, solo contrarrestamos, robamos cartas y se acabó. Pues sí, un 2-1 que daña primero, por cierto. Que nos iba a bloquear bastante bien. Podríamos darle tirado simplemente el choque, ¿no? Pero bueno, daba igual porque la partida ya estaba ganada. Bueno, empezamos bien. Creo que la baraja está bastante bien la que hemos montado. Creo que ha sido una buena decisión. Pero sinceramente, creo que la mejor parte de nuestro mazo es el color azul. Así que yo creo que con que hubiésemos hecho azul-roja o azul-blanca, la baraja iba a funcionar más o menos igual de bien. No se habría de igual. Lo hemos montado por el rojo y los elementales y la chandra. Y si hubiésemos montado por el blanco, tendríamos el ejecutor ejecutado, el capataz ese que pone del golem 3-3, da más uno o más uno a los golems. Teníamos el golem de metero, por cierto, también, que también le daría más uno o más uno. Vale, pues saliendo nosotros esta mano, pues como que es bastante potente. Voy a jugar la montaña por si juego algo al que quiera matar yo con un choque. Pero ni siquiera hay el Fodidiano Guard, así que no creo que tenga él nada que yo quiera matar con un choque. El oponente está decidiendo si se queda o no se queda a la mano. Holy cow, el nombre del oponente. Vaca sagrada. No sé si habéis visto el gatete que te dan con el Master y Paz. Está súper chulo, cambia de colores. Bueno, como digo, montaña, pasamos turno. Lo malo es que ella sabe que tengo un choque, porque se ha parado la prioridad. Y si le pinchas en la cabeza, si le acaricias, te da corazoncitos y se pone cariñoso. Bueno, esperemos que el que no tenga un choque sea él. Me daría mucha rabia que me matasen el Tempestoide. Vale, no tiene choque. Buenas noticias. Seguramente el siguiente turno no juegue el Lince, juegue el hacha. Es un Mirror. Vale, bien. Esto lo podemos matar cuando queramos. Voy a jugar el hacha de saqueador este turno. Ya digo, el Lince prefiero sacarle más partido más adelante. Si él ataca con el Hada y la dopa, yo creo que en respuesta sí la mataremos con un choque. Yo creo que habrá perdido el turno completamente. Nos hemos quitado un posible bloqueador, una criatura, una pequeña amenaza. No es una gran amenaza, pero bueno, es una amenaza. Yo creo que habrá merecido. Y así el siguiente turno jugamos el Aronauta, seguramente. Vale, decidí atacar. Perfecto. Nada, no voy a matarla, aunque la dope no la mato. Ni la dopa. Vale. Vale, un 3-2. Ya es un poquito más. Podríamos matarlo. Vamos a matarlo. Es que el choque tampoco sirve para mucho más. Estaréis pensando, ¿y por qué no matas el Hada? Que luego te va a bloquear. Vamos a matar el Hada. Para que no pueda bloquearnos y matarnos el Tempestoide. Venga, va. Y ahora. La cuestión es... Yo creo que con las criaturas voladoras podemos llegar a ganar en esta partida. Así que vamos con criatura voladora. Por cierto, solo es voladora en nuestro turno, no en el turno del rival. Pero el lince nos va a dar un poquito más de respiro contra esta criatura o cualquier otra criatura más grande que juegue. Podemos además equipar alguna de nuestras criaturas voladoras. Le quedan 14 vidas. Si robamos tierra, perfecto. La quinta tierra... Yo ahora mismo robar dos tierras seguidas me vale, ¿vale? Para poder jugar lince y equipar. Y la sexta tierra nos daría la replicación experta que estaría también genial. Vale, nuestro oponente decidió atacar, perfecto. Nos lo comemos. De momento a la carrera deberíamos ganar nosotros. Entre lo que tenemos ya en mesa y el lince... Mira. Buen robo, como decía, muy buen robo. Le vamos a girar el Tempestoide. Además con el lince podemos subbloquear al excavador este. Y equipamos. Y equipamos al Tempestoide. Que es el que menos pega de los dos por si nos mata alguno. Hacer el máximo daño posible. Vale, pues el siguiente turno está muerto. Si no tiene respuesta ninguna de las dos voladoras, ganamos. Vamos a ver qué hace en su quinto turno. ¡Uh! ¡Qué molesto! Pues la verdad es que tenemos que atacar. Y él va a chumbloquear. Bueno, bloqueamos e intercambiamos criaturas, claro. Supongo que bloqueará. Si no bloquea sería muy mala señal. Sería que tiene luego a continuación algo... Algo muy bueno. Vamos, no bloque... Bueno, claro. Además de que podría tener algo muy bueno en mano. Significaría que esto, el siguiente turno, ya nos puede bloquear. Bueno, o sea que serían muy malas noticias para nosotros. Pues nada. Vamos con la pendenciera magmoide. Esto es elemental, ¿vale? O sea que esta va a ganar más dos más cero. Va a ser un 4-4. No está mal este bicho. Se nos complica un poco la cosa. Afortunadamente, como solo tiene siete vidas, vamos bastante por delante. ¡Uh! Esta carta es muy buena. Bolsa de contención. Es un montón de ventaja de cartas. A ver si copia algo. Puede buscarse una copia de una carta que tenga en juego. Vale. No tenía ninguna copia de estas. Menos mal. Siempre que descartes una carta, la exilias. Y luego la puedes recuperar. Vale. Este robo... Este robo... Son buenas noticias. Son buenas noticias, pero no son las mejores noticias. Si equipo a la pendenciera, no puedo jugar la replicación experta. Ese es el problema. Esto ahora mismo simplemente sería un 4-4. O sea, podría bloquearnos, hacer doble block, solamente perdería una criatura. Eso no me merece la pena. Bueno, si equipo ya pegaría de 6 y sí que haríamos un 2 por 1. Ahí está la duda. Me gustaría poder jugar esto al final del turno. Es que yo creo que sería una buena sorpresa. No vamos a atacar este turno. Vamos a jugar al final del turno. La replicación experta, ¿vale? Que le pillamos por sorpresa con 2 criaturas 3-3 que no se espera. Y a ver si robamos otro choque. Por ejemplo, con el segundo choque ya ganaríamos prácticamente. Esperemos que no juegue una gran amenaza. La partida está... Está... A ver. Está ahí, ahí. O sea, si él juega algo bueno, nos puede dar la vuelta completamente a la partida. Vale, de momento... Es la primera carta que va a exhibiar con esto. El problema de esta carta es que da un montón de ventaja a la carta. O sea, si la partida se alarga un poquito más, nos va a ganar gracias a la bolsa de contención. Se ha descartado una isla. O sea que... Esa isla queda exiliada. Y si paga 4 y sacrifica la bolsa y la gira... Entonces puede recuperar las cartas exiliadas. Las cartas que se ha descartado y han quedado exiliadas. Pero es buena noticia que Main Phase, en fase principal, se gire como... Está como buscando respuestas, ¿vale? Esa es la sensación que da. Y esta sensación también es que sigue buscando respuestas. O sea que seguramente ganemos ya este turno. Podríamos haber equipado al lince y haber atacado con todo. Que es seguramente lo que hagamos a continuación. Siguiente turno vamos a equipar al lince y vamos a atacar con todo. Vale. Esperemos que no tenga un choque. Pero aunque lo tenga, aún así lo tenemos muy a nuestro favor. Veamos a equipar al lince y atacamos con todo. Podríamos jugar el elemental boreal y aguantar un poquito más. Pero vamos a... Vamos a ver si este turno ganásemos. A ver cómo bloquea. Esperemos que no tenga el choque, como decía. Pero no tiene ningún bloqueo bueno. Así que... Él pierde todas las criaturas. En estos bloqueos. Y nosotros no. Por eso salimos ganando. Vale, como decía antes. Se nota que está un poco a la desesperada, ¿no? Porque ha gastado su fase principal jugando instantáneos para robar cartas. No sé por qué no bloquea al volador con su volador. O sea, que nos elimine el volador, ¿no? Que si no le va a matar. O sea, no tiene mucho sentido que bloquee al lince con su volador y deje nuestro volador vivo. Este bloqueo seguramente sea el peor posible. Se queda una vida. Mi volador queda vivo. Yo creo que ha hecho casi de los peores bloqueos posibles. Pero da un poco igual a cual equipo. Bueno, aquí para el golem. Pero da un poco igual. Como tenemos mana sobrante, pues equipo y ya está. Y aquí es cuando el rival concede. Supongo. Y se acabó esta primera partida. Esta segunda partida, perdón. Nos ponemos 2-0, lo cual está bastante, bastante bien. Puedo estar contento, la verdad. De cómo hemos empezado. Ya digo, el color rojo, mira. El color rojo está muy bien. Pero yo creo que si en lugar del rojo hubiese un momento el blanco, habríamos tenido acceso a pacifismo, al ejecutor ejecutado. Y la partida no habría sido muy distinta de lo que estamos viendo. Lo que sí que es cierto que en esta partida hemos ganado gracias al color rojo más que al azul. Pero bueno. ¿Vale? Pero estás muerto. Efectivamente. Vale, bien. Nos ponemos 2-0. Genial. Así que vamos a por la siguiente partida. Bien, pues vamos a por la tercera partida. A ver si nos va tan bien la tercera partida como las dos primeras. De momento, ya prácticamente lo que es el sellado ya está rentado. Ahora mismo ya podría perder 3 partidas que, bueno, más o menos has recuperado una parte de las gemas, te llevas 9 sobres, vamos, los 6 primeros que has abierto, más estos 3 que te dan de premio. Entonces digamos que esas 2.000 gemas ya las has invertido bien. Por eso os digo siempre que no gastéis dinero en gemas. Es tirar el dinero a la basura, realmente. O sea, si el dinero en gemas te lo puedes gastar, quiero decir, no habráis sobres con gemas. Porque es tirar el dinero a la basura. Te sale igual. Jugar un sellado, te dan 9 sobres por 2.000 gemas, más 200 gemas. Que es exactamente lo que valdrían sueltos los sobres. Vale, sí que no merece la pena. Si acaso con el oro, sí. Con el oro puedes comprar sobres para ir completando la colección o lo que sea, ¿no? El oro también lo guardo para jugar draft. El vídeo de mañana, si hoy ha sido la guía de sellado, el vídeo de mañana va a ser la guía de draft. Así que estad atentos, no os lo perdáis y veremos un poco cómo va el tema. Vale. Sale nuestro oponente, sale nuestro oponente, perdón, pero tenemos una mano bastante buena con toda la curva. Tenemos curva de, bueno, toda la curva, toda la curva no. Pero tenemos hechizos baratos que van a rellenar nuestra curva de coste 2, de coste 1 y 2, para el turno 3, por ejemplo, y de coste 4, ¿no? Nos la vamos a quedar, obviamente. Saldremos de montaña, por lo que nuestro oponente pueda tener... Lo malo es que se para la prioridad, y en cuanto haces montaña y se para la prioridad, el oponente ya sale que tienes un choque, claro. Vale. Pues creo que voy a gastar el choque, por razones de eficiencia de uso de maná. Y además sellamos nosotros ya un poco, digamos, el ritmo de la partida, lo que es el tempo, ¿no? Que decía antes. Vale, ahora ya hemos robado muy bien, o sea, un tercer turno. Ahora sí que tenemos turno 1, turno... o sea, perdón, turno 2, turno 3, turno 4. Y además... ¡Uh! Otro más. La buena noticia es que la pendenciera magmoide se hincha con elementales, y estos son elementales, las criaturas estafaladoras. Bueno, atacamos. El oponente pega más, porque pega de 3 en 3 con su criatura que tiene vigilancia y que cuando muere... Pone un contador más 1, más 1, pero ya al siguiente turno tenemos un bloqueador, bloqueador bueno contra eso. Es posible que nos lo mate, ¿eh? La pendenciera magmoide. Bastante posible. Creo que hemos hecho bien en matar esto en el... en nuestro primer turno, ¿eh? O sea, que decir, fue una decisión correcta. Si ahora él se gira y nos mata la vidente nimboide, genial. Porque significará que probablemente ya no pueda matar también la pendenciera magmoide. Nimboide, magmoide... Hada de la metrópolis... Ah, esto no tiene nada, ¿no? Pero lo de nimboide y magmoide me ha hecho gracia. Bueno, le habría ganado encima una vida. A ver que ha ido al cementerio suyo. Vale, dos pantanos, hechicero del colmillo y grifo centínera, ¿de acuerdo? A ver, podríamos bloquear, pero no. Yo creo que voy a atacar. Y si bloquea, pues hinchamos al hada. Si bloquea al hada o al nimboide, bueno, ahora veremos qué hacemos, ¿no? Pero vamos a atacar. Vale, decide bloquear. Vamos a hinchar al hada. No es un mal intercambio, ¿vale? O sea, bueno, podría haber sido peor la cosa. Jugamos tierra de turno. Y jugamos la vidente nimboide. Robamos carta. Es que es ventaja de carta. Esta carta es muy buena en limitado. De hecho, la he visto jugar incluso en el construido, por ahí en algún mazo. Porque además pensad que además de ser elemental, también es hechicero. Es que tiene muchas sinergias sus tipos de criatura. Vale, el siguiente turno lo tenemos para el dragón avaro. O pendenciera magmoide más anular invocación. Tampoco es una mala jugada. Yo digo que de momento la carrera de vidas la va ganando él. A ver, está poniendo mucho el cursor sobre mis cartas. No sé si os fijáis que se iluminan, ¿verdad? Mis cartas. Y su mano está iluminada. Por eso es una cosa, en Matic Arena, intentad no pasar el curso sobre vuestras cartas. O si vais a jugar una carta a continuación no la marquéis mucho. Porque el oponente lo ve. Y dice... Y se mosquea. Y le estás dando como pistas, ¿vale? Sé que no es una pista muy relevante, ¿no? Pero es una pista. Vale. Lo bueno, la buena noticia es que ha perdido el turno entero en esto. De hecho, incluso podríamos hasta bloquear. No voy a bloquear. Porque la pendenciera puede bloquear bien aquí. O el dragón. Voy a atacar. De momento tenemos 14 vidas. Vamos bastante bien. A él le quedan 3 cartas en mano. Ya digo, ahora si él tuviese, yo qué sé, alguna cosa especial. Tenemos el anular invocación como seguro de vida. Podemos incluso subirnos el vidente en Invoid a la mano, volver a jugarlo y robar otra carta. Pero a eso no creo que sea muy buena jugada. Al final y al cabo estás cambiando una anular invocación por robar una carta, nada más, ¿no? Y perder el turno en hacer toda esa jugada. No está mal. No está mal. Hay que reconocer que no está mal. Y pon un token. Vale. Perfecto. Pon el token, se lo vamos a subir a la mano. Y le vamos a matar a la Hany. Espero. También podríamos no subirle el token. Es que nos da un poco igual, la verdad. Nada, si se lo vamos a subir a la mano. Porque lo pierde para siempre. Y a la Hany se lo podemos matar. De hecho hemos hecho un robo que nos permite matarlo ahora. Encima también es elemental. Nos da para todo. Tenemos un ataque bastante, bastante, bastante bueno. Vamos a equipar. Con esto matamos a la Hany. Y con estos dos pegamos un montón. Ha sido un buen robo y teníamos una buena mano además, ¿no? Además él ha tomado la decisión de poner el token. Yo creo que lo que tendría que haber hecho es haber ganado las vidas. Para que fuese más difícil matar. Le habríamos matado igual a la Hany porque teníamos voladoras y hacha y tal, ¿no? Y si el hacha es buena, no es muy buena, ¿vale? Pero es buena en un mazo de este estilo de criaturas voladoras que pegan poco. O criaturas 1-3, 1-4. Con el hacha cambia mucho la cosa. O criaturas con vínculo vital. O sea, si tienes criaturas con evasión, vínculo vital o poco ataque, te puedes meter el hacha. Pero en general no es una carta que yo esté como loco por jugar, ¿vale? A ver, se ha quedado atascado en cuatro tierras. A lo mejor tiene hasta cartas de doble coste negro en mano. Y eso es lo que le está también frenando un poco, ¿no? Vamos a ver. Vale. Es una buena carta esa. Le da un poquito más de tiempo. Y decide seguir atacando, ¿vale? Bueno, claro, si es que tiene vigilancia. No va a ir ni caso, de hecho. No es elemental. Ninguno de los dos. La pena es que no nos da para todo. Bueno, vamos a atacar. Él no puede bloquear. Vale, se queda ya en 5. Y jugamos que otra voladora. Y el siguiente turno está muerto. Casi, casi llega a lo que haga. Nos ha faltado un maná para jugar también la aeronauta. No hay ira de dios en M20. Hay nueva purificadora, pero cuesta 6. Así que, ojo, si ahora tira un removal y luego el siguiente turno la nueva purificadora, la partida se reiniciaría. Por eso yo el siguiente turno seguramente no jugaría el aeronauta este. Me lo guardaría por si acaso. Hay que ponerse en el peor de los casos. Vale, aún así... Este turno no muere. Pero está muy cerquita. No está mal. ¿Dónde lo ha puesto? Abajo, ¿no? Sí, esto lo pone abajo. Pues el aerotonto nos ha bajado también a 8 vidas. Vamos a matar esto. Equipamos a nuestro bicho y matamos. Creo que le matamos, ¿no? Sí. Gana justo el más 1 más 0 y pega de 5. Perfecto. Pues tercera partida, tercera victoria. No, no hemos empezado mal. Ya digo que es mi primer sellado. A ver, jugué cuando el evento anticipado el día 1 de julio, abrí un sellado, monté la baraja y jugué una partida. Y luego seguí jugando el evento anticipado, pero ya no jugué más el sellado ni draft. Solamente jugamos estándar, ¿no? Barajas bizarras de vampiros, de ironsaurios, de no sé qué, de tal, de cual. Entonces es mi primer sellado 100%, ¿vale? Ni siquiera en el evento anticipado jugué un sellado. De hecho, ni siquiera nos fijamos mucho en las cartas. Me sé las cartas porque, joder, he leído el spoiler dos o tres veces. He hecho todo el análisis de la colección aquí en vídeos que lo habéis visto. Esta mano... El problema es que no tenemos cómo defender a la Chandra. Necesitamos robar alguna criatura pronto. Voy a salir con la isla por si nos merece la pena tirar una nueva invocación. Que lo dudo, pero bueno. De momento no nos merece mucho la pena. Vale, este robo es bastante bueno. Vamos con el hacha. Si él juega ahora otra criatura, esta Chandra... Vamos a ver... No juegues criatura... Sería raro... No, pues no ha jugado. Vale, genial, pues tenemos una Chandra. La duda es, ¿les subo contadores? ¿Les subo contadores? Es que da un poco igual los tokens, la verdad. Prefiero... Venga, vamos a hacer dos daños. Vamos a ir haciendo un poquito de daño. Que nuestro mazo es bastante agresivo de criaturas voladoras. Y seguro que al final acabamos... Como la partida anterior ha sido justo. Le faltaban cinco vidas. Hemos hecho justo esos cinco daños y se acabó la partida. Pero nos ha costado llegar a quitarle esas últimas vidas. Y además ahora ya... El siguiente turno sí que tenemos defensas. Esta carta es muy buena. Se la vamos a tener que subir a la mano con... Oh, no tenemos dos azules. Iba a decir con un anular invocación. En este caso sí le vamos a subir contador. A ver, podría haber jugado esto antes que la montaña, ahora que me di cuenta. Pega de tres, realmente. Va a pasar el turno. Mi idea es la siguiente. Si juego algún hechizo que no sea criatura, el negar. Y si ataca con los dos a la chandra, a lo mejor le subo el grifo a la mano. Es decir, va a atacar dos, uno, tres. Si hace algo para que esto gane más uno, más uno. Entonces se lo subo a la mano. Ahí está el octopús. Vale, perfecto. Vamos a dejarle que adivine. Que adivine. Primero que haga el adivinar sin saber que le vamos a tirar una invocación. Y ahora cuando taque se lo subimos a la mano. Y bueno, la cosa no está muy allá, pero tampoco está muy mal. Esto es tempo. Hemos recuperado un poquito del tempo que habíamos perdido al principio. Vale, viene la segunda isla. Recordad una cosa. Sandra copia hechizos de instantáneo de conjuro del cementerio. Le podríamos subir a la mano el acefalo profeta esta. Vamos con el dragón. En el perro de los casos le podemos bloquear. Vamos a subir contadores a la chandra. Y bueno, si hay que hacer aquí un bloqueo, el intercambio no es que sea muy bueno, pero si hay que hacerlo, se hace. Solo puedo hacer ese ataque que no es muy bueno. Vale, de ahí hacemos el intercambio. No me preocupo demasiado. Vuelvo a jugar el grifo. Vale, perfecto. Como decía antes, se lo podemos volver a subir a la mano con el ansamu. ¿Vale? Con la habilidad de la chandra. Es siempre que juega otra criatura, ¿no? Gana más uno, más uno. Vamos a equipar por aquí. Vamos a subir esto contadores. Y bueno, de momento fastidiarle le estamos fastidiando bastante. Y ojo que tenemos para el negar, ¿eh? Entre los dos tesoros y el negar. Nos hemos juntado con demasiado mana esta partida, ¿eh? Pinta mal. Siete tierras más los dos tesoros. Nos sobra el mana. Un choque estaría guay. Vale, podríamos matar el grifo con el choque y la habilidad de chandra. Ojo, él tiene cinco cartas en mano. La verdad es que estamos bastante mal. Es lo que os decía, ¿veis? Las chandras estas, lo llevo diciendo ya varios días. Uf, tiene otro octopus. Pero nada, podemos bloquear al grifo y hacer un intercambio favorable. Nos merece la pena este intercambio. Deja una arriba y otra abajo. O sea, que la quiere, eso la quiere, vamos. Pero no tiene que querer la velocidad instantánea y el color blanco, creo. Vale, este intercambio me vale. Vale, otro buen robo. Vamos a jugar el aeronauta. Vamos a equiparlo, no sé muy bien por qué. Sí, vamos a equiparlo. Que parezca que nos importa. Porque el negar lo podemos seguir jugando gracias a los tesoros. Y de hecho yo creo que si ataca la chandra debe dejar que pase. O sea, uff. 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 Qué rabia. Créanme porque yo pensaba empezar a atacar, ¿vale? Y la chandra seguía sobreviviendo. Este robo está bastante bien. Le podríamos subir a la mano el octopus y matar el gato. Pero perderíamos la chandra. Así que nada. Vamos a perder esta chandra. Podría haber puesto dos tokens y atacar, eso sí. Y haber matado con el choque el lince. Eso es quizás lo que tendría que haber hecho. Bueno, vamos a pasar el turno a ver si atacase de forma rara. Por ejemplo, con la capellana y el lince de la chandra. Pero evidentemente no le compensa. Muere, chandra. No lo hemos hecho, no lo hemos sacado ningún partido de la chandra. Lo dije ya al principio del vídeo. Que no estaba demasiado alusinado por esa chandra. Que no hace demasiado. Ahora sí vamos a gastar el choque. Vamos a matar eso. Es un 3-2 vuela, nos puede bloquear. Necesitamos robar algo gordo. Por ejemplo, el hechizo que pone dos golems. No, más tierras no es algo gordo. El pega de 6. Vamos a hacer un ataque más, pero ya el siguiente turno empezaremos a pensar en bloquear. El golem de meteoro estaría bien ahora. Podríamos matar el céfalo profeta, pero bueno. Hablar a posteriori siempre es mucho más fácil. Esto recupera una carta de permanente del cementerio. Que ha llegado este turno al cementerio. Vale. Este robo está bien. No tenemos los bloqueos muy claros tampoco. Vamos a matar el 3-3. Y esperemos que no juegue a más criaturas. Ahora ya el siguiente turno sí que tenemos que bloquear. Aquí vamos a bajar de a 5. Necesitamos robar alguna criatura buena. Un viviente nimboide nos vendría bien. Y que se encadenase con otros dos más. ¿Por qué no juega hechizos que no sean criatura para que podamos usar el negar? Vale, un buen robo. Muy bueno además. Vamos a no atacar, obviamente. Tenemos negar para protegernos y choque para matar una de sus criaturas. Así que yo creo que no está tan mal la cosa. Vale, vamos a gastar en negar. No es lo mejor pero bueno. Es que si no me devuelvo que el negar ni lo vamos a usar. Vale, vamos a bloquear aquí. Nos vamos a quedar a 1 de vida. Pero creo que va a merecer la pena este bloqueo. Le querría matar el volador. Pero es que tiene si no el reparador este. El rescatador, perdón. Y va a recuperar la que de la que vuela que encima roba carta con ella. Así que le vamos a matar el rescatador en Cangurlandia. Cosas malas las digo a veces, eh. Le vamos a matar el rescatador. Ya digo, porque es que si le matamos la vidente lo va a recuperar. Lo va a recuperar con el rescatador. Y la va a jugar y va a robar carta encima. Así que no tendría sentido. Nos quedamos a 1. Pero nos sobrevive nuestra criatura. Y él se queda con 2. Tenemos que robar algo. Una anticriatura o una criatura. Vale. Pero estamos muy mal, eh. O sea, esto pinta fatal. No podemos atacar. Y cualquier cosa que robe nos va a ganar. Como eso. Ah, que mala es la Chandra. Que poco me gusta. El limitado no me gusta nada. Y en Core Studio tampoco me gusta mucho. Ya lo llevo diciendo ahora hace un tiempo. Y es que son... Hombre, si ves que hemos empezado nosotros por delante. Pues claro, ya es otra historia, ¿no? Pero esta Chandra yendo por detrás no hace nada. Vamos a por la cuarta partida. Bueno, nos ponemos 3-1. No pasa nada. Seguimos bien. Cuatro montañas. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque, bueno. Los hechizos de los primeros turnos los podemos jugar solo con montañas. Y nuestro hechizo de coste 5 azul cuesta solamente un mano azul. Así que casi seguro que vamos a poder jugar. Cuando lleguemos al quinto turno. Vale, otro hechizo azul. No me hace gracia. Vamos a atacar. Vale, perfecto. No es la curva perfecta, pero es curva. Necesitamos robar una isla. Con una islita. Estas dos cartas con una islita. Cuando las podamos jugar. Vamos a atacar primero. Él está igual, ¿eh? Todo montañas. Qué raro, ¿no? Pendenciera, magmoide. Si robamos isla justo ahora y jugamos elemental, esto se dopa y ya es un 4-4. Ah, por 4 un 4-4 atacando no está mal. Y en el mazo de elementales, que en nuestro caso es incluso más que un 4-4, puede ser un... Mira, él también lo tiene. Hemos robado la isla. Nada, vamos a seguir progresando en la mesa, ¿vale? Es elemental, es elemental. Por tanto, son 4-4 atacando. Y ahora el aferrapájaros va a ser un volador con el otro elemental boreal. El caso es que los dos mazos parecen iguales, ¿no? Y de hecho ha tenido el mismo problema que nosotros. Tres montañas al principio y ha robado la isla ya más adelante, ¿no? Igual que nosotros. La buena noticia es que con las dos voladoras es posible que consigamos ganar esta partida. Y que la pendenciera es buena atacando, pero no es buena bloqueando, porque va a ser siempre un 2-4 bloqueando. Y como vamos nosotros por delante... Ojo. O hace tres daños a voladora o destruir artefacto. ¡Uh! Dos de estas es interesante. Ahora puedo hacer doble block. Y nos mata nuestra pendenciera. Voy a atacar con todo. Si quiere bloquear a la ferrapájaros, tiramos un choque. Es cierto que nos hace 2x1. Ah, efectivamente, no bloquea a la ferrapájaros. Nosotros sí que matamos a uno de los suyos. Vale, es el bloqueo que esperaba. Hacemos un intercambio uno por uno. Y tenía el choque si me bloqueaba la ferrapájaros y matábamos a uno de ellos. Pero así tenemos para la aplicación experta a final de turno. Esperemos que no tenga un counter, que no tenga un negar en mano. Y no es contra este esto. Eh, también lleva un tercer color. Se ha quedado muy pillado de colores. Lo habéis visto, ¿no? Vale. La cosa está bastante a nuestro favor. Porque el choque va a hacer que juguemos el... O sea, nos haga el bloque que nos bloquee. Que nos haga el que quiera. Siempre vamos a poder matar a alguna de sus criaturas. Atacamos con todo. Y depende de cómo bloquea, incluso a lo mejor matamos con el choque a su cabeza. O está muerto ya, ¿no? Vale, solo bloquea así. Se come 9. 3x3, 6x3, 9x3. Se ha equivocado. O se le ha pasado el bloqueo, o no sé. Pero vamos, entre el choque que teníamos en mano y el ataque ya habíamos ganado la partida. Vale, llegamos a la cuarta victoria. A ver, ¿qué nos da ya con 4 victorias? ¿Qué premios nos dan? Con la cuarta victoria son 1.400 gemas. Hemos gastado 2.000. Así que habríamos gastado en conjunto, en neto, 600 gemas a cambio de 9 sobres. Lo cual está guay. Y además estamos jugando, que para eso estamos, ¿no? Para jugar. Bueno, ya sabía que este vídeo iba a quedar largo, ¿vale? Porque quería hacer una explicación introductoria bastante extensa de cómo construir una baraja de ese llado, ¿vale? Y luego además quería grabar también las partidas. Entonces, bueno, yo ya sabía que esto iba a ir para largo. Uff. Nos la vamos a quedar. Bueno, el problema de esta mano es que aparte de las dos cartas azules y no maná azul, otra montaña. Es que los huesos en cenizas cuestan doble azul. Así que es posible que cuando juguemos la incursora a Keldon, nos descartemos los huesos en cenizas. Bastante posible. Uff, qué pena no poder matar esto. Los aceleradores de maná, como ya he dicho antes, son muy buenos. El limitado. Vamos con el hacha. Esta partida pinta mal, ¿eh? Pinta mal porque él ha tenido una salida muy buena. Bueno, espérate a ver qué juega ahora. Ha tenido una salida muy buena y la nuestra es bastante mala. Uff, tío, un mazo verde azul de elementales. Y tiene ya un arrecife. Hay que matar esto, ¿eh? Lo vamos a matar. Es que como tenga más elementales, les va a sacar un partido bestial. Y nos vamos a descartar los huesos, ¿veis? O del elemental de robar cartas. Habría robado dos cartas este turno con esto. ¡Eh! Maná azul, interesante. En cualquier caso, voy a descartarme los huesos en cenizas, creo. Porque nos falta justo el azul que acabamos de robar. Si no, me habría descartado la montaña, seguramente. ¡Ah! Si lo logra saber, me habría quitado la montaña para tener el counter. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. No se puede saber todo de antemano. Vale, ese bicho es un 3-3. Nuestro 4-3 no es muy bueno contra esos 3-3, eso. Garante y maleficio. Qué rabia el doble azul. Pero bueno, ya no se habría jugado a todos esos bichos, así que tampoco habría mucha diferencia. Esto es conjuro. O sea, ahora lo juego, ahora no lo juego. El aquí nos va a cobrar bastante ventaja. Voy a pasar el turno de todas maneras. Porque todavía tenemos el counter, o sea, el counter, el negar y la nueva invocación. Ni siquiera equipado, lo cual le llamará la atención. O no. Porque da igual que equipe o no equipe. Mi bicho muere en los bloqueos, o sea que da un poco igual. Vamos a hacer este intercambio. Sé que sale ganando él, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ponemos 5 y tenemos que robar algo bueno. El hechizo que pone dos golems me valdría. No juega nada. ¿Vale? Más tierras. Vamos a matarle el 3-3. Tenemos muchas voladoras. O sea, es decir, no me importa que él tenga una voladora. Sé que la vamos a poder bloquear en un futuro. Así que prefiero matarle un 3-3. Y ahora, a ver, lo que me preocupa de sus hechizos es que tenga algún removal o algo por el estilo. Por eso, el negar ahora mismo no me importa haberme girado completo. Sería muy raro que juegase un planeswalker o algo justo ahora. Madre mía. Este bicho sí que es bueno. Es casi mejor que el golem de meteoro. No se lo voy a subir a la mano, yo creo. Hemos perdido. Le puedo subir a la mano. Tiene un mazo muy bueno el oponente, la verdad. Un mazo muy bueno. Nos ha aplastado. Bueno, segunda derrota. Esto se puede acabar ya. Así que vamos a ponernos muy serios. Vamos a por la siguiente partida. Vamos 4-2. Me gustaría por lo menos conseguir, joder, por lo menos 6 victorias que consigamos las 2 gemas, las 2.000 gemas que hemos invertido, ¿no? Vamos, no siempre se puede ganar todas las partidas. La verdad es que en este caso el oponente tiene un mazo muy bueno. Y eso que le hemos matado el elemental ese de la recibe. Pero si no se lo matamos, habría obtenido una ventaja bestial. Y ni con esas. Ni con esas. Nos hagan igualmente. Bueno, como decía, la idea del vídeo era más bien un tutorial de cómo se construye la baraja que un tutorial de cómo se juega. El cómo se juega lo vemos constantemente, continuamente en vídeos de partidas, ¿no? Y además que tampoco soy el mejor ejemplo de cómo se juegan las barajas, ¿no? Seguro que algún fallo en estas partidas he cometido. Digo yo, vamos, sería muy raro que no hubiese cometido ni un solo fallo. Vale, esta mano está bien. Si os dais cuenta, llevamos un montón de partidas que no vemos las criaturas que tenemos de... Sobre todo las que entran en juego y robas carta, que llevamos 3. No sé cuántas partidas hace que no jugamos ni una. Vale, esta mano nos la podemos quedar, está bien. Vale, ha mejorado incluso un poquito más. Vale, es posible que tenga un mazo parecido al nuestro, pero en lugar de con el rojo, pues con el blanco. Lo que decía al principio, ¿no? Que nuestro mazo podría haber sido azul-blanco o azul-rojo y yo creo que habría sido más o menos de la misma calidad. Entonces se nota que le va a llevar criaturas voladoras, ¿no? Por eso tiene el hacha del saqueador. Vale, no es voladora, así que no me importa, no nos viene mal del todo. Aquí tenemos o un bloqueo o una invocación. Si equipa, es posible que le suba la mano el bicho, porque nos dará una ventaja bastante grande. O sea, habría perdido el turno totalmente él. Si equipa y se lo subimos a la mano. Es que... Vale. También se lo podemos subir a la mano este ahora mismo, ¿eh? Sin mucho estrés. Es más, lo vamos a subir a la mano porque nuestra baraja es de tempo. Vamos a aprovecharlo. Y ahora la duda es esa. ¿Jugamos el vidente? Yo creo que sí. Jugamos el vidente. Nos da para dopar a la señora esta. Y el lince nos va a dar un poquito más de ventaja el siguiente turno. Ya le hemos dejado en 12. Dos ataques y ganamos, ¿no? Además de que tenemos el hacha del saqueador. Esta es la tierra de sacrificar cuando tienes 5 más tierras y robas cartas. Esta tierra está bastante bien, sobre todo para el limitado. Pero en construido lo había jugable. También es cierto que es más para barajas monocolores o bicolores, pero está muy bien. ¿Vale? Se lo podemos matar si robamos tierra. Bueno, se lo vamos a girar con el lince si no robamos tierra. O sea, que no os preocupéis. Es lo que vamos a hacer. Siempre que gane vida, gana una vida más. Pero vamos, esperemos que no gane muchas vidas. Entonces, se queda 6 y es posible que la partida la ganemos el siguiente turno. Nada, tenemos un mazo bastante bueno. Ya digo, es que no sé por qué las partidas entre ellos no nos ha salido en una sola de las criaturas estas de aquí. Las criaturas azulillas que tenemos. Eso es un robo a la desesperada. En plan de, uh, estoy contra las cuerdas y me giro en mi turno prácticamente todo en maná. Para ver si encuentro una respuesta. Esta es símbolo de derrota, claro. Vale, genial. Quinta víctora. Ya estoy más o menos satisfecho. 5-2. Si acabamos 5-3. Bueno, vale. Más víctoras que derrotas. Siempre lo que sea más víctoras que derrotas en este tipo de eventos. Aunque no signifique literalmente recuperar todas las gemas. Es recuperar la inversión y haberle sacado bastante partido. ¿Vale? En general. En general. Así que bienvenidos. Y ahora cuando acabe el vídeo pues abriremos los sobres que tengamos. Si tengo oro suficiente compraremos sobres para abrir más sobres todavía. Y así acabamos con una apertura de sobres que a todo el mundo le gusta. Vale. Bueno. Está bien. Salimos nosotros además. Si esto viene acompañado de demás criaturas voladoras va a estar genial. Ya habéis visto el Hada de Metrópolis. El Hada de la Metrópolis no está nada mal. Y el dibujo es la caña. El dibujo me encanta. Bribón Hada. A lo mejor han sacado muchas hadas y bribones en esta colección. Y son típicos de Lorwyn. ¿Os imagináis que volvemos a Lorwyn el próximo bloque? Podríamos volver a Lorwyn perfectamente. Y volverían los trasgos. También han sacado un montón de trasgos por cierto. Y Lorwyn era el plano que estaba plagado de trasgos. De elfos y de hadas. Y de bribones. Me acuerdo que en el Lorwyn incluso hubo un mazo de bribones. Exclusivamente de bribones. Si no lo acuerdo mal. De hecho había trasgos. Había trasgos que eran bribontrasgo. Creo. Ahí también había nerfols. Ahí también había tritones. Pero creo que no hubo baraja de tritones. Ah, y también había kidkins. Esto es protección contra blanco. Vale. Más 2 más 0 cuando ataca. No es muy buena carta la verdad. Vamos a ir con este. Para que luego en los siguientes turnos este no sea más barato. Vamos a ver. Esto nos va a costar 2. Y si robásemos otro de estos. Ya sea la carta de turno o el mismo. Lo vamos a bloquear. No hay necesidad de bloquear de momento. Roja, negra. Va a tener un montón de remo. Vale. Es posible que nos mate este bicho. Vale. Esto solamente recupera elementales. ¿Verdad? Sí. De resistencia menor. O sea, solamente recupera elementales de resistencia 1. Voy a jugar montaña. Y nos deja... Vale. Así. Perfecto. Gira correctamente. A ver si robásemos otro. Si a la caña robaron un segundo de estos. No es el caso. Podríamos jugar el hacha de saqueador ahora. O quedarnos enderezados para el negar. Si me quedo enderezado y no activo la habilidad de nada. Va a ser un canteo. Complicado. Vamos a jugar el hacha de saqueador. Y ojo que no tenemos mal bloqueo aquí a su 3-1. ¿Vale? Si nos diésemos mal de vidas. No voy a bloquear. Porque aún así la carrera de vidas va a nuestro favor. Ahora mismo el pega de 4. Nosotros pegamos de 5 o 6. Vamos a equipar seguramente. Y tendremos el negar disponible. ¿Vale? Este bicho solamente vuela cuando está en su turno. Y como decía. Ahora ya sí. O sea, es decir. Vamos a estar casualmente con estos dos. Y nos dejamos el hada para poder bloquear a su 1-1. ¿Vale? Así él piensa que he dejado el hada enderezada y he dejado el mal enderezado para bloquear aquí. Pero lo que hago es que el hada enderezado para el negar. Realmente es el fuerte de esta jugada. Va a matarnos. Va a intentar matarnos. O sea, si una roja negra no nos mata un 4-1 vuela ahora. Es que no tiene nada. Y por eso el negar es la clave de esta partida. Lo estoy marcando mucho con el cursor. Y está viendo que está iluminando mi mano. Y eso no es bueno. Yo creo que... A ver. Hace 3 puntos daño a esta. Qué raro, ¿no? ¿Significará que tiene otro remual para matar a esta? ¿O cree que nos puede ganar a la carrera de vidas? Voy a contrarrestarlo por si acaso. Por si acaso luego no tiene otra cosa, ¿sabes? O sea, a lo mejor pega de 7 y dice, ah, pues le gano. Dos ataques y gano antes que él, ¿no? Entonces por eso nos ha intentado matar al bloqueador. Siguiente turno. Es protección contra blanco, vale. Si era contra el azul y lo había leído mal. Como son cartas nuevas, relativamente nuevas, que aún no te conoces. Vale, bajamos a 9, pero nosotros ganamos en dos ataques también. A ver qué juega ahora. Bueno, vamos a exiliar esta carta de aquí, que no hace nada. Bueno, que cuesta 6 si no tenemos 6 de mana. Si robamos tierra, bien. Si no robamos tierra, bien. Vale. Nos podemos quedar enderezados y usar el hueso en cenizas, pero nada. Deberíamos ganar esta partida. Oh, y encima hemos robado un choque. Buen robo, buen robo. Buen robo, haga lo que haga él, va a perder. Tenemos un bloqueador y un choque, ¿no? Y le quedan 4 vidas y tenemos atacantes voladores. Vale, veis, el hacha... El hacha ha hecho un buen trabajo en las partidas que estamos jugando. Pero yo creo que no vale en todo mazo, ¿no? Es una carta mala. Es una carta mala, delicada. Hay gente que sencillamente no la tiene muy en cuenta. Hay gente que la valoran demasiado. O sea, hay que valorarla en su justa medida, ¿no? Esa es la idea. Esto puede convertirse hasta en... Un 2-2. Vamos a bloquear. Por si acaso, ¿vale? Que nos quedan solo 9 vidas. A ver si va a tener una chispa gorda en mano y nos va a matar por eso. Vale, con CD, perfecto. Pero teníamos que bloquear, ¿eh? O sea, dejar pasar ese 3-2-5... Yo qué sé. Podría tener dos choques o algo. O alguna carta que, como todavía no me conozco bien la colección, nos pida por sorpresa y nos gana con ella. O sea, no lo sé. Bueno, pero nos hemos puesto 6-2. Vamos a ello, vamos a ello. Ya hemos recuperado los 2.000 gemas. Venga, una victoria más y podemos darnos por satisfecho. Si conseguimos las 7 victorias, es lo máximo posible. Claro, o sea, te ha costado 0 y te han dado 200 gemas y 9 sobres. O sea, genial. Por eso, no compréis sobres. Jugad limitado. Y lo digo siempre, a poquito bien que esté del limitado, vas a sacar mucho rendimiento a tus gemas. Tenemos una mano muy buena. Raro será que no ganemos con esta mano. Vale. Vale. No va a hacer mucho contra nuestras criaturas voladoras. Pero, cuidado. Si hace falta, tenemos el choque para matarlo. Más adelante. Ojo que hemos robado el protector de la isla de Evos, lo cual nos permite jugar los videntes nimboides a lo loco. Así que es un buen robo este. Que es la jugada con la que la partida anterior más o menos ganamos. De 1-1 son 20 turnos. No es algo bizco en este tipo de cosas. Incluso de 2 en 2. Mira. No creo que él vaya a bloquear. Nos compensa a nosotros bloquear. Yo creo que no. Vamos a sacar. La cara de vidas la va ganando él. La va a ganar él, de hecho, si no bloquea. O sea que no va a bloquear. No me interesa que bloquee. Bueno, me da igual que bloquee. Y yo podría quedarme para bloquearle a él. Pero es que... No, no. Queremos salir con el protector de la isla de Evos. Que nos hace que nos cueste 1-2 voladoras. O sea, podríamos jugar el siguiente turno. El elemental boreal si robamos tierra. O 2 videntes nimboides. De hecho, la jugada es 2 videntes nimboides y robar 2 cartas extras ese turno, lógicamente. Pues ya no. ¡Qué rabia! Ahí está el hacha, efectivamente. Como ya sabíamos que podía llegar en cualquier momento. Vale. Si os ponéis muy nerviosos en estas situaciones. Por ejemplo, habéis el hacha. Habéis que se ha bajado a 15. Decís, uh, esto se empieza a poner peligroso. Podéis estar los enderezados. También podemos jugar la incursora de Keldon y descartarnos algo. Pero es que tenemos una mano buena, eh. Me voy a esperar. Vamos a jugar primero esto. Y no sé si dopar nuestro bicho. Venga, venga. Vamos a hacerlo así. Es que, aunque nos ha bajado un poquito las vidas y nos va a seguir bajando... Entre el choque y bloqueadores variados que tenemos. Y ahora la Chandra. La Chandra nos va a permitir jugar el choque por segunda vez. Ahora sí que la vamos a sacar para ti a la Chandra. Le podemos matar a los dos bichos. Nos baja a 12. Tenemos luego un bloqueador bastante bueno. Vamos a no bloquear. Además tenemos la opción de la Chandra y los dos choques. Ahí está el elemental boreal. Vale, esa tierra está bien. Esa tierra me gusta. Pero es un fastidio. Vamos a jugar nuestro elemental boreal. No vamos a atacar, lógicamente. Él puede equipar al elemental boreal y nos complica. Pero bueno. Vamos a ver cómo trabajamos con eso. Podemos hacer doble block. Tampoco pasa nada. Aquí ya podemos hacer triple block. Se nos había puesto bien la partida, pero se nos está complicando. 3, 1, 4 y 2, 6. Pero él nos mata a 2. Nos va a matar 2 que 3. Lo hagamos como lo hagamos. Nos le quedan 2 cartas en mano. No sé si hacer el triple block. Vamos a hacer el triple block. Tenemos un poquito de ventaja de cartas. Tenemos todavía bastante buena posición en mesa. Vamos a perder, supongo, el elemental boreal y el vidente nimboide. Pero bueno. Le quedan 2 cartas en mano. Nosotros ahora robamos una quinta. Vale. Tenemos 2 bloqueadores, como decía antes. Quizás lo más inteligente sea robar ahora mismo. Así que vamos a robar. Vale, esta también está bastante bien. Ya, pasamos turno. Bueno, nos quedan 11 vidas. Tenemos ventaja de cartas. Tenemos, yo creo que mejor mesa. Un poquito mejor que él. Y ahora mismo la pendenciera más la chandra. Es un combo, ¿eh? Tenemos que conseguir eliminar sus bichos para que no tenga bloqueador para la pendenciera. Que aguanta 4. Está interesante la partida, ¿eh? No está fácil. Tenemos opciones. Va a seguir atacando con el escorpión, pero lo vamos a matar. Este intercambio yo creo que nos renta. Aquí damos un bloqueador molesto para la pendenciera. Que puede que sea nuestra win condition, ¿eh? Joder. Madre mía. Vaya con nuestro rival. Podemos jugar la chandra. Jugar el choque. Y matar el elemental de aire. Es que es lo que hay que hacer. También podemos hacer doble bloque y matar el elemental de aire, ¿eh? Nos podemos comer un ataque. Del elemental de aire. Vamos a comernos un ataque del elemental de aire. A ver qué hace él. Bajamos a 7. Pero al menos tenemos bloqueadores para sus criaturas. Esperemos que no tenga ningún truco. Tenemos un choque, de todas maneras, para matar a alguno de ellos. Así que bueno. Está interesante la cosa. Digo, no va a ser una partida fácil. Es que él tiene unas cuantas bombas, ¿eh? Bueno, bombas. Cuidado. Bombas tampoco son. Pero cosas que nos están bloqueando bastante. Las voladoras que está teniendo nos están fastidiando. Y nos estamos teniendo nosotros removal. A ver si robásemos removal justo ahora. Por cierto, ahora mismo tenemos 3 elementales en mesa. Más la chandra. Podemos llegar a tener 5 elementales en mesa. Y esto ganaría más 5, más 0. Vale. Yo creo que el bloqueo óptimo aquí es ese. Vamos a ver si cuela. A ver qué tiene. Vale. Es un 2 por 1. Pero el vidente en Invoide nos dio una carta. Así que no es tan 2 por 1. Vale. No está tan mal la cosa. Fuf. Él también tiene unos pocos de esos, ¿eh? Hay que matar a uno de ellos. Hay que matar a uno de ellos porque nos quedan 9 vidas, vuelan y nos acaban matando con eso. Tenemos 6 de maná. Qué rabia. No podemos hacer 2 hechizos este mismo turno. A ver si jugamos la chandra. Y ponemos 2 tokens. Es que es una... Es que es muy malo eso. Y esto solamente pone en nuestro turno. Ha girado los 2 malditos colores azules. Vamos a descartarnos eso. Vale. Vale, 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 vale. Está bastante bien al final el robo, ¿eh? Vale. Ponemos 2 tokens. Vamos a atacar con todo. Y nos quedamos con un bloqueador. Este bicho pega de 5. Y podemos jugar un hechizo desde el cementerio, que va a ser el choque únicamente. Vale, vamos a ver si no nos mata la chandra. A ver, puede equipar y matar a la chandra. Pero es que entonces... Es que nos conviene. Es que lo necesitamos. Necesitamos que ataque a la chandra para que no nos ataque a nosotros, que nos quedan 9 vidas. Va a atacar la chandra, sí o sí. Si no ataca la chandra, podemos tirar el choque y matar el vidente minboide. Podríamos haber tirado el choque ahora que lo pienso también. Ah, no, pero no nos llegaba. Hemos gastado todo de maná este turno, perdón. Tiene 3 cartas en mano. Creo que vamos a perder. O sea, o robamos algo muy bueno o nos vamos al hoyo. No equipado. No equipado. A lo mejor tiene un crecimiento gigante. Ha habido un par de momentos que los ataques que hacía me daban la sensación de que podía tener crecimiento gigante. Esto que hemos hecho ha sido muy agresivo, ¿eh? De con la incursora descartar criatura. Nos dejan 7 sin equipar. Cuando equipando nos mataban en 2 ataques. Una jugada... ¡Guau, guau, guau! Madre mía. Ahora sí que nos mata, sí. Tenemos que matar su otra que otra voladora. Matar eso. Pasar turno. Y rezar mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Pues nada, vamos a quedarnos en 6-3, ¿eh? Qué pena. La partida, la verdad, es que empezó muy bien. No sé si hemos tenido algún... Podríamos haber jugado de otra manera que no se hubiese permitido ganar, ¿eh? Tenemos dos mazos parecidos. De que todas las voladoras de robar cartas... Muy parecidos. Y al final, ¿veis? La chandra... Si no vas por delante, es que es sencillamente mala. Nos ataca a nosotros, nos deja a 3, ¿vale? A ver si robamos una voladora. Obviamente este bicho es muy bueno. Bueno, es muy bueno entre comillas. Pero es muy bueno cuando está enderezado, ¿no? Bueno, un negar, algo es algo. Un negar quiere decir que podemos usar. Que no nos mata el bicho. Si le pudiésemos matar al lobo, le matamos. Si le matamos el bloqueador, si solo tuviese un bloqueador... Nada, tiene dos bloqueadores. No tenemos nada. Así que hemos perdido. Pegaríamos justo 11. 5 y 4 no vi 2, 11. Si no hubiese tenido ningún bloqueador. Pero claro, los tiene, obviamente. Y no ganamos la partida. ¡Qué pena! Nos hemos quedado en 6-3. Hemos estado muy justos. Pero bueno, para ser el primer sellado no está mal. Hemos recuperado exactamente las 2.000 gemas invertidas. Y nos llevamos 9 sobres. Vamos a abrir todos los sobres. Reglamos el premio. Nuestros 6 sobres. Nuestras 2.000 gemitas. Muy bien. ¿Cuánto oro tengo? Tengo 1.450 de oro. Vamos a ir a la tienda y vamos a comprar un sobre más. Venga, va. Y ya abrimos todos los sobres posibles de M20. Vale, vamos a los sobres. Tenemos 4 sobrecitos. O sea, es decir, los 6 que abres más los del premio. ¿Vale? O sea, tienes que contarlos también. Otro Ketis. Nos ha salido antes uno en el sellado y ahora nos dan otro más. Bueno, es una mítica al menos, ¿vale? O sea, no es buena. Bueno, no sé. A lo mejor al final se acaba jugando esa carta. Habrá que buscarle un mazo. Imposible no es. Tiene potencial. Arecibe. Esto enseguida. Las comunes y las infrecuentes no os preocupéis por ellas porque enseguida a veces tener 4 copias de todas, ¿no? Pero cuanto antes tengáis 4 copias de esto mejor, que es muy buena. Bueno, un comodín raro está genial. Siempre vienen bien todos los comodines. Todo lo que sean comodines, genial. A ver, la siguiente. Otra mítica. Joder, genial. De 3 sobres, 2 míticas. No sé si se van a jugar, pero mira, como quiero tener un 4 por de toda M20, pues me vale. Me vale. Y la última, el último sobre nos da una jaula de cabatumbas. Que para banquillos de estándar, pues puede estar bien. Bueno, un vídeo muy completo. Al final se ha ido bastante largo. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido un montón de cosas de cómo crear vuestra baraja de sellado. De cómo jugar algunas partidas de sellado y a lo que os soléis enfrentar. Y nada, espero que hayáis aprendido, divertido. Tanto como yo. Yo no paso siempre que nada con estas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Estad atentos, que va a ser de draft. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!